Y es interesante que también esta generación de hoy día conozca esa parte de la historia y ausculte, investigue para que sepa cómo los hombres se han transformado cómo han cambiado de posición y el por qué también a la hora de uno definirlos tiene que tener mucho cuidado y tacto a la vez Sobre todo, en el caso de la revolución el caso Camaño, el caso Rafael Tomás Fernández Domínguez la juventud tiene que conocer esto Camaño era hijo de Fausto Camaño que había sido secretario de las Fuerzas Armadas cuando Trujillo Imagínate, para llegar secretario de las Fuerzas Armadas tenía que tener un hombre de confianza Sí, era un hombre del régimen Un hombre del régimen Pero además, el otro héroe nacional que es Rafael Tomás Fernández Domínguez hijo de Ludovino Fernández una de las figuras más duras del régimen de Trujillo y así sucesivamente es decir, la juventud tiene que ir a ver a la historia para que pueda seguir porque realmente hay algo que a mí me preocupa mucho, mucho y lo digo muy a menudo aquí se ha borrado la historia de nuestras escuelas, de nuestros colegios se ha borrado la historia a usted le preocupa yo tengo temor de la forma como aquí se ha querido contar la historia claro que sí pero historia inclusive es reciente aquí vemos como un gobierno tras otro se trata de ocultar la verdad y tratan de apañar y de empañar también el sentido de los propósitos que se han buscado dentro de esos gobiernos le digo algo para mí la historia real dominicana se ha vendido se vendió el mejor postor es correcto se vendió el mejor postor no se ha querido contar y por eso me duele muchas veces donde parientes familiares que fueron sufridos han acallado y hoy por hoy le tienen todavía temor no sé a quién ni el por qué a decirle la verdad a sus sucesores yo no sé yo no sé qué ministro o qué secretario o qué secretaria de Estado tuvo la valentía de aceptar eso fue durante los gobiernos de Joaquín Balaguer y eso vino después que que se publicó el libro la novela los que falsificaron la firma ah eso fue el que hizo don Viriato Ascensión don Viriato Ascensión a partir de ahí la historia se borró de las escuelas y de los colegios correcto a partir de ahí no sé quién era ministro quién era porque realmente el peor de los daños que se le puede hacer a un pueblo es borrarle su historia me da pena cuando se acercan a mi oficina al colegio de periodistas estudiantes de comunicación y hacerme hacerme preguntas sobre y yo digo no, no, no pero tú no sabes esto, 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 esto es decir no saben absolutamente nada por qué sus retrujillos no saben cómo fue cómo Duarte formó la Trinitaria para liberarnos qué día no saben nada y si no saben eso que supongo que tienen que haber saludado en los colegios y las escuelas mucho menos pues lo de hoy cada día vemos que se presenta menos la historia nuestra cómo fue realmente cómo fue blocked leak k k i le phil la 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 Gracias.